La Policía Nacional tiene listo el dispositivo de seguridad para este feriado de fin de año. Varios puntos de Guayaquil contarán con cientos de policías para custodiar la integridad de quienes desean obtener un monigote para la quema del 31 de diciembre. Aquí es el reportaje con Bessy Granja. Mil policías serán desplegados en los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón para custodiar la seguridad durante la venta de monigotes. La tarde de este jueves, la comandante de policía de la zona 8, Tanya Varela, recorrió la feria de juegos pirotécnicos ubicada en la explanada del Estadio Monumental de Barcelona. Y allí explicó en qué consistirán las acciones coordinadas para la seguridad del feriado de fin de año. Tenemos dispersos personal policial uniformado, pero le hemos puesto énfasis con el personal policial de civil. Con la finalidad de que focalice a todos aquellos infractores de la ley que aprovechan la oportunidad y los lugares de mayor afluencia de personas para cometer sus delitos. La mayor cantidad de uniformados se concentrará en el centro de Guayaquil, comprendiendo la calle 6 de Marzo, la Bahía, la avenida Quito y el malecón Simón Bolívar. A lo largo de 10 cuadras de la calle 6 de Marzo, se desplegarán 300 policías, quienes custodiarán también los alrededores de esta vía principal. El sector de Bellavista es otro de los puntos de la ciudad donde se registra una alta demanda en la venta de monigotes. Es por eso que aquí las autoridades han destinado a policías que vestirán de civiles, justamente para prevenir delitos como el robo a personas. La comandante Varela explica cuál es el objetivo de esta medida. Bueno, al estar ellos de civil van perfilando a las personas que posiblemente cometan los delitos. Nosotros tenemos álbumes con fotografías de personas y de infractores que son recurrentes en el robo de personas. Así se alistan los controles de seguridad cuando faltan cuatro días para que se acabe el 2018. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo. ¡Gracias!